¿Quieres traducir cualquier página web al español desde Google Chrome y no sabes cómo? Bueno, continúa viendo este video. Para esto tenemos dos opciones principales, bueno, en sí serían tres. La primera sería prácticamente con el traductor por defecto, que ya lo tiene integrado Google. La segunda es a través de una extensión de Google Chrome. Y la tercera, pues, mediante, por así decirlo, el uso del traductor de Google. Que eso sí, ya tenemos que copiar el enlace de la página e integrarlo en el traductor de Google. Entonces, para esto aquí ya tengo el navegador de Google y buscaré una opción bastante sencilla, que es la opción de Harvard, ya que en sí cualquier universidad gringa o americana aparece en inglés, entonces le pondré Harvard. En este caso ya aparece acá. También cualquier página que tú tengas, en este caso se la uso porque es más sencillo de explicar. Pues la ocupo. Aquí me aparecen completamente en inglés. Y la opción más sencilla para traducir esto es simplemente dándole clic acá, un clic derecho y le daremos en traducir al español. En este caso ya comienza a traducir en automático. Y ya aparece. Todo está completamente traducido. Bajamos. Todo lo traduce. Y ya quedó perfecto. Pero hay unos casos en los que esto no está disponible. Por ejemplo, vamos a actuar en Google. Y en este caso pondré Apple. Pero Apple de Estados Unidos. En este caso me lo abre en México. Pero yo estoy buscando la opción de Estados Unidos. Entonces le pondré en map. Apple. Punto com. Y usa. Y ya me abre a la página oficial de iPhone. Bueno, en este caso de Apple. Y como vemos todo es en inglés. Pero si le quiero dar, por ejemplo, clic acá. Me aparece otra cosa. Ya que en sí estos son como que objetos interactivos de la página web. Y no puedo interactuar con ellos. Entonces. Tengo que bajar hasta abajo. Le doy clic acá. Y ya no me aparece traducir. En este caso me aparece de milagro. Le doy en traducir. En automático. Lo traduce. Pero hay casos en los cuales. No aparece. Por ejemplo, como vimos antes. Estamos sobre una imagen. Un botón. O un texto con enlace. Le damos clic. Y nos aparecen otras opciones. Entonces le damos a buscar una opción. Por así decirlo. Limpia. Por ejemplo acá. Y aquí sí me aparece. Pero puede que no aparezca. Y ya es el caso que no aparezca. Es la opción. Es muy sencilla. La respuesta. Vamos de nuevo a Google. Pero esta vez. Vamos a abrir el traductor de Google. Entonces pongo Google Translate. Le doy clic a la primera opción. Que es traductor de Google. También lo puedo buscar así como traductor. Y aquí tengo las opciones de imágenes. Documentos. Y lo que más nos interesa. Que son las páginas web. Entonces selecciono sitios web. O simplemente así como está. Ya sea así. O de nuevo acá. Ya que si lo pego acá. Aquí me aparecerá. Un URL personalizado. Aquí simplemente es un poco más directo. Pero lo haremos de igual forma. Reinicio esto. Ya aparece completamente en inglés. Lo copio. Lo pego. Y de nuevo le daré clic acá. En traducir. En este caso me aparece esto acá. De hecho si yo quiero. Puedo jugar un poco con esto. También que tal si yo hablo otro idioma. Y la página es de inglés. Le puedo poner en búlgaro. En itaniano. En maratí. En zulu. Etcétera. Hay demasiados idiomas para elegir. Y como vemos está 100% al español. Pero. Nos aparece esta opción un poco molesta. Así lo dejaremos. Y ahora vamos con la última opción. De hecho aquí tenemos la opción. Que es por defecto. De hecho la voy a traducir de nuevo. Para que la tengamos como prueba. Y ahora sí. Vamos acá. Vamos de nuevo a Google. Y ahora lo que debemos de hacer. Es descargar la extensión del traductor. En este caso estamos en Google. Y simplemente le pondremos extensiones de Google. Le doy clic. Y aquí le tenemos que dar. En la primera opción. Que es Chrome. Web Store. Le damos clic. Y en este caso me aparece al principio. También si no me aparece. Puedo buscar aquí traductor. Aquí está traductor. Pero en este caso está acá. Le doy clic. Y de nuevo le daré clic acá. Donde dice añadir a Chrome. Entonces le doy clic. Agregar extensión. Y aquí ya me aparece que está la extensión. En este caso lo quito. Voy aquí donde está Harvard. De hecho aquí ya es la segunda opción. Lo pondré acá. Y aquí pondré la opción de la extensión. Entonces voy de nuevo al buscador. Pongo Harvard. Le doy clic a esta opción. Y de nuevo. Ahora voy a usar la extensión. En este caso selecciono aquí. Ya que si no tengo extensiones instaladas. Por primera vez veré esta opción. Le doy clic acá en extensiones. Selecciono Google Traductor. Y simplemente le daré clic acá. Donde dice traducir esta página. Le doy clic. Y como se dan cuenta parece algo curioso. Ya que en sí. Esta barra es muy diferente al original del traductor. Por así decirlo. Y a la vez es muy diferente a la opción 1. Entonces regresando. Tenemos esta opción que es un poco más austera. Pero hay casos en los que no funciona. Por ejemplo acá en Apple lo reinicio de nuevo. De hecho ya está en español de nuevo. De hecho está en inglés. Le doy de nuevo una extensión. Selecciono Traductor de Google. Traducir esta página. Le doy clic. Y en este caso no hace nada. Ya que en sí la primera opción de Google. Puede que no funcione con todos los sitios. Al igual que la última. Que es la del extensor. Entonces para hacerlo mucho más fácil y dinámico. Simplemente vamos al traductor de Google. Le ponemos sitio web. O por ejemplo desde acá. Copio de nuevo el enlace. Lo pego. Aquí ya me crea la URL personalizada. Le doy clic. Lo comienza a abrir. Y si nos damos cuenta. Es muy similar. O de hecho es lo mismo a lo que teníamos antes. Si le dábamos desde sitio web. Entonces estas son las maneras más fáciles. Para traducir una página. En inglés a español. Pero no solamente se limita a esto. Ya que por ejemplo si vamos a otro enlace. Suponiendo una página en japonés. Le pondré Amazon Japón. Supongamos. Le doy clic acá. Y si me doy cuenta. Está en perfecto japonés. De hecho. A lo mucho esto se ha alcanzado a leer bien en inglés. Pero todo está en español. O en dado caso. Una que otra cosa en inglés. Entonces le puedo dar clic acá. Con el botón derecho del mouse. Y me aparece la opción de traducir al español. Le doy clic. Y de nuevo me lo traduce. Pero eso sí. Es muy diferente traducir el texto de la página web. Que son. Que es HTML. Y lo traduce rápido. A una imagen. Por ejemplo aquí. Esto sigue en japonés. Porque es una imagen. Entonces esto nada más sirve. Si quieres navegar. Ya que si quieres traducir algo más. No se podrá. Entonces lo reiniciaré de nuevo. Y voy a probar todos los métodos que vimos. En este caso voy a usar ahora. La opción. Del Google Traductor. Le doy clic. Y le daré en traducir esta página. De hecho se volvió. Le dio otra vez. Y como nos damos cuenta. Tarda un poco. Pero al final funciona. Entonces ya son dos métodos que sí funcionan. Ahora. Vamos por el último. Y un truco. Si es que tienes la extensión. Le das clic acá. Le das a Google Traductor. Y en automático. Te abre el enlace oficial. A Google. Entonces reiniciamos esta página. Ya nos aparece en perfecto japonés. Vamos acá. De hecho lo pondré en sitios web. Para que sea más directo. Le doy clic en abrir. Y de nuevo lo va a empezar a traducir. Completamente desde cero. Tarda un poquito más. Pero. Ya comienza a traducir. De hecho aquí se buggeó un poco. Le daré clic a esta opción. Ah de hecho detecta la ubicación. En este caso no la detectó bien. Lo reiniciaré. Y parece que en esta ocasión se buggeó. Entonces puede que un método si sirva. Otro no. Incluso otro no esté disponible. Pero. Para eso están los tres métodos. Ya que. Son los mejores para traducir cualquier página. En cualquier idioma. A tu idioma natal. Esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!